La Palabra de Dios es vida. Ilumina nuestro corazón y alimenta el alma. Radio Natividad presenta el Evangelio de hoy. Lectura del Santo Evangelio según San Juan, capítulo 15, versículos 1 al 8. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo dijo Jesús a sus discípulos, Yo soy la verdadera vid, y mi Padre es el viñador. Si alguno de mis sarmientos no da fruto, Él los arranca y poda a los que dan fruto para que den más fruto. Ustedes ya están limpios por las palabras que les he hablado. Permanezcan en mí y yo permaneceré en ustedes. Como el sarmiento no puede producir frutos por sí mismo si no permanece en la vid, así tampoco pueden ustedes producir fruto si no permanecen en mí. Yo soy la vid, ustedes los sarmientos. El que permanece en mí y yo en él, ese da fruto abundante, porque sin mí no pueden hacer nada. Al que no permanece en mí lo tiran fuera, como sarmientos secos. Luego los recogen y los echan al fuego y arden. Si permanecen en mí y mis palabras permanecen en ustedes, pidan lo que quieran y se les dará. Con esto recibe gloria mi Padre, con que ustedes den fruto abundante. Así serán discípulos míos. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Un saludo de paz y bien para todos aquellos que nos escuchan a través de Radio Natividad, la emisora católica del Táchira, donde queremos ayudarte cada día a acercarte más a Jesús nuestro Salvador. En el Evangelio de hoy hemos escuchado una metáfora, la de la vida. Jesús nos deja ver las maravillas que acontecen en aquellos que aceptan al Señor como el único en su vida, aquellos que llevan una relación íntima, tan íntima y tan unida como una rama, un sarmiento a una vid. Y esa intimidad, esa unión permite dar frutos, frutos de amor, frutos de reconciliación, de perdón, de paz. Con la fuerza de su Espíritu se experimenta esta ternura de protección del Padre Dios para sus sarmientos, para aquellos que están unidos a Él. La pregunta es, ¿estamos dando frutos? Y la respuesta la da cada actitud, cada pensamiento, cada palabra que tú y yo tengamos día a día. Si eres capaz de irradiar paz en tu hogar, Si eres capaz de hacer felices a otros, estás dando frutos de amor y de paz. De lo contrario, no estás unido al Señor. Y la palabra es muy clara en el día de hoy. Quien no está unido, no da frutos. Y al no dar frutos, entonces es tirado fuera y echado al fuego para que arda. ¿Tú qué estás haciendo hoy? Por tu familia, por los tuyos, por los que están en tu casa. Porque lo peor es esperar a que pase esta cuarentena para irnos nuevamente a la calle, cuando lo más importante está en el hogar. No olviden las etiquetas, los sacerdotes buenos somos más, y yo tengo un amigo sacerdote. Quédate en casa y disfruta en familia, porque no hay nada mejor en este momento y en cada momento de la vida. Dios te bendiga. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén.